Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y puede parecer que es un vídeo que, como habéis visto en el título, puede ser que parece que es el aeropuerto de Colombia, que me voy de Colombia o voy a México o voy a otro país, realmente ya estoy en España. No chicos, de verdad, realmente este vídeo es para contaros que voy a hacer con mi vida, Colombia, México, me habéis preguntado un montón, que estoy pensando ahora en mi vida, que es lo que voy a hacer con ella, entonces es para poneros un poco al día, que es lo que tengo pensado hacer, que hago aquí en este aeropuerto, que básicamente ya dejé Colombia para irme a otro sitio, ahora os explicaré para que lo entendáis todo muy bien. Hay un montón de gente ahí ahora mirándome detrás, o sea, grabar un vídeo así en el aeropuerto es raro. Bueno chicos, que mejor sitio que hacerlo aquí en un aeropuerto, porque últimamente pues esto de grabar en los aeropuertos se está haciendo bastante familiar, así que bueno chicos, vamos a empezar por contar cómo ha sido la experiencia en Colombia, por qué me he volvido ahí de Colombia. Bueno chicos, cómo ha sido mi experiencia en Colombia, me ha merecido la pena, no me ha merecido la pena, pues mira, he de decir que Colombia es una experiencia que me he llevado increíble, para mí a día de hoy estar viajando, estar conociendo, pues es la mejor inversión que puedo hacer en mí mismo, de verdad es que os invito a ello. El viajar, el conocer personas nuevas, me está abriendo otras posibilidades, otras formas de pensar y me está ayudando a ser mejor persona. He conocido a Juli, he conocido a Arju, he conocido a un montón de personas, pero que vosotros os habéis visto, Juli y Arju han sido dos personas que me han aportado muchísimo, o sea, no os imagináis cuánto he aprendido con ellos y cuánto confío en ellos para que lleguen allí bastante lejos, de verdad. Me han motivado, nos hemos motivado muchísimo, he aprendido de ellos, poder enseñar lo que uno sabe también a personas y que lo sepan aprovechar, creo que es algo que me estoy dando cuenta que me gusta enseñar a la gente. Colombia, ¿cómo describiría Colombia? ¿Qué ha sido para mí? O sea, es que no puedo decirlo de otra manera, ha sido increíble, han sido 50 días exactos en los que he disfrutado como un niño, he conocido la playa, he conocido Medellín, he conocido Colombia en su totalidad, a las colombianas, a las colombianas también y no se enfaden las colombianas, pero creo que las españolas son mucho más guapas las cosas como son, bro. Es verdad que dicen, si he visto que las venezolanas dicen que sí que son las mejores y me han enseñado fotos, sí que puedo decir de eso que las venezolanas sí, pero no se enfaden, los colombianos, tenéis que ver a las españolas, yo pienso, para gustos los colombianos, que luego los comentarios. ¡Hijo de puta! ¿Por qué vienes a Colombia? ¿Ahora hay que ir a Venezuela? Tú no sabes cómo está la situación en Venezuela, ¿qué no? No, mejor no vamos. Mejor que te la pongas en los comentarios para ver si quieres ir o no. Yo quiero ir, desde luego, y creo que voy a ir el mes que viene. Una pregunta que me habéis hecho muchísimo, Colombia o México, ¿con qué me quedo? Es como si te digo yo a ti, te quedas con tu padre o con tu madre. Dime que yo duela más o me corto, que no me duela. Bueno, entonces, es una situación, una pregunta muy difícil, de verdad. Ninguna ciudad, o sea, me ha impactado tanto como me ha impactado México desde arriba, de verdad. Si tenéis la oportunidad de ir a Ciudad de México, verlo desde noche en un avión, es increíble. Es una cosa de locos. Y Colombia la he disfrutado muchísimo. O sea, México fue como la primera experiencia que tuve yo con América Latina, ese primer contacto, esa primera sensación de conocer un nuevo continente totalmente diferente, porque aquí en Europa las cosas son totalmente diferentes. Entonces te impacta mucho y ese primer amor que tuve con México, no lo voy a volver a tener con ningún país, a no ser que me vaya a otro continente. Y Colombia, pues mira, lo he disfrutado mucho más que como lo disfrute en México, porque he tenido a personas que no han podido viajar más por Colombia, hemos podido... Entonces es muy difícil elegir, ¿no? Pero vamos, si tuviese ahora mismo que irme y decir, solo te tienes que ir a vivir a un país, México-Colombia, sinceramente creo que me quedaría con Colombia, pero porque tengo a Arzu y a Julia ahí, que han sido un apoyo muy bueno. Entonces, en eso. Si no estuviesen ellos ahí, pues mira, no te sabría decir. Realmente es una situación muy difícil. Esa pregunta para mucha gente que me ha estado preguntando. Cosas que me llevo del viaje y que recomiendo yo viajar o Colombia o no, han sido peligrosos realmente. Me he visto en algún momento de peligro. Mira, cuando viajé a México, cuando he estado en Colombia, todos los mensajes o muchos de los mensajes que recibí en México era Tío, ten cuidado, te van a secuestrar, no saques las cámaras, no saques el móvil, no vayas allí, no te montes en el taxi porque te van a matar, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, todos los mensajes eran así y ya al principio dices, vale, me están avisando y tal. Pero hubo un momento que me llegó a agobiar tanto mensaje y dije, mira, tío, es que no voy a subir historias para que me acaben diciendo lo mismo. No noté ningún tipo de peligro. Bueno, miento. Hubo en dos o tres ocasiones que sí me sentí perseguido, pero por lo demás, nada más. En Colombia no he recibido casi ni un mensaje que yo recuerdo. Han sido, como lo puedo contar, con los dos dedos de la mano. Con los dos dedos de la mano. Con los dos dedos de la mano. Con las dos manos. Prácticamente ha sido, no sé, dicen que es un país más peligroso, pero no he recibido mensajes así. Entonces no he notado ningún tipo de peligro, de verdad. Ha sido una experiencia increíble. Todo súper bueno. Es verdad que tampoco he estado en zonas donde el peligro haya sido muy grande. Pero, chicos, de verdad que no tengáis miedo a viajar a América Latina. O sea, he venido aquí a España, tío, y la gente, joder, tío, y no te han hecho nada, y no te han matado, y no te han quitado, no te han robado. Y yo, tío, pero qué impresión tiene la gente de América Latina. O sea, hay que estar dispuesto a viajar. Y es más, a mí me ha salido una oportunidad ahora de viajar a Venezuela que ya os contaré. Y he dicho, de cabeza, vamos para allá. Ya sabéis cómo está, sobre todo la gente que me sigue de América Latina, ya sabéis cómo está la situación ahí en Venezuela. Y son cosas, son experiencias nuevas para mí, porque me estoy dando cuenta de que viajar, conocer personas es lo que a mí me está haciendo sentirme más lleno, sentirme más pleno, y me está ayudando a mejorar. Te abré muchos campos de vista, ¿sabes? Conocer diferentes tipos de personas. Piensas de otra manera, porque piensan de ahí de una manera muy diferente de aquí. Por ejemplo, con el tema de las mujeres, por poner un ejemplo, es totalmente diferente. La forma en la que viven, la forma en la que todo... Y, ¿sabes? Cuando te das... O sea, es como si tú... ¿Lo conoces los caballos esos que son, que van con los ojos tapados? Si tú al final no acabas conociendo, no acabas saliendo, es como un caballo. Solo tienes una visión. Y si tú al caballo le quitas eso, el caballo ve a los lados. Pues eso es lo que pasa cuando viajas y cuando conoces. Tienes un campo de visión, conoces muchas cosas, y pues de esas muchas cosas tienes más opciones para elegir. Es algo increíble, de verdad. Es algo que estoy disfrutando, y de verdad que lo agradezco un montón. Es una suerte el trabajo que tenemos, porque si es verdad que, como dices, no es un trabajo para toda la vida, es un trabajo que es muy sprint, pero es un trabajo que disfrutas. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar ese sprint. Es un trabajo de verdad. Como siempre digo, chicos, en España, en América Latina, no hay competencia en el fitness. Seamos realistas, no hay creadores de contenido. Si tienes un poco de carisma, si tienes unos huevos que hay que tener, de verdad que puedes estar viviendo este sueño que yo estoy viviendo, que es viajar, gestionarme mi vida, mis horarios, mi dinero. Ser tu propio jefe. Ser tu propio jefe. Y, tío, es que hace tres años, cuando yo empecé un canal, me llegan a decir que en dos años y medio yo tengo independencia económica, puedo estar viajando por el mundo, en América Latina, conociendo, estando allí 50 días, sin preocuparme de la cuenta bancaria, sin preocuparme de nada. Es que digo, es que me estás mintiendo, tío. Cuando yo empecé 100.000 suscriptores, era una barbaridad para mí. Yo, mis amigos me decían, ¿te imaginas que llegas a 100.000? Y yo, venga, tío, te vas a decir de coña. O sea, es que era inimaginable. De verdad, estamos en la era de las redes sociales. Todo lo que sepas hacer, si eres bueno haciendo música, si eres bueno rapeando, si eres bueno viajando, si eres bueno hablando, si eres bueno haciendo lo que sea, vas a hacerlo mucho más bueno, y lo vas a potenciar mucho más en una red social. Y es de lo que me he dado cuenta. Todavía siento que las redes sociales, tío, no están en un 10%. Hay que extenderla mucho. Ay, es que falta mucho, falta mucho, 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 mucho. Y de verdad que todos los que estáis viendo esto sois el futuro. Siempre, parece que la gente estoy intentando vender que hagan redes sociales y que YouTube me paga por ello, pero no. Es una suerte. No voy a enredar mucho más porque he hecho muchas veces esto. Objetivos ahora mismo en mente. Dije en su momento que yo quería irme a vivir a México. Y mira, agradezco en parte haberme ido a Colombia porque Colombia es como que me ha dado una estabilidad en mi vida. Me he dado cuenta de que realmente mi sitio está aquí en España, en Madrid, al menos por ahora. Me di cuenta de que cuando salí a México fue más emocional, fue un cambio muy brusco en el que me sentí muy a gusto. Pero me he dado cuenta de que pasando 6-7 semanas fuera de casa es algo duro. Tengo aquí a mi gente, a mis amigos, a mi familia. Y la verdad es que uno, pasado tanto tiempo, lo necesita. O sea, estaré viajando por América Latina. Ahora mismo, mis objetivos, o sea, mis países de América Latina a los que me gustaría ir, principalmente son Venezuela y Argentina. En ese orden. Luego puede cambiar la cosa, pero no lo sé. Así que, más que nada porque en Argentina sí que ahora es invierno, entonces en diciembre y demás. Lo iréis viendo más, atento. Seguidme por Instagram porque lo estaré contando más por allí. Y nada, de verdad, chicos. Este tipo de vídeos son una reflexión. Me gusta tenerlos en el canal porque, al fin y al cabo, es bonito que veáis un contenido. Pero también es bonito uno tener este tipo de vídeos, ¿no? Y poder enseñárselo a mis hijos el día de mañana. Si algún día tienes. ¿Crees que soy estéril? ¿Preparado para el nuevo vuelo? Vamos a por ello, tío. Está ahí el simio detrás. Ahora tiene más visitas que yo, el hijo de la gran puta. Ahora el que me tiene que sacar en el canal es él. De verdad, chicos, nos vemos antes de lo que te lo imaginas. Siempre buenas energías, eso es de Juli. Te lo he copiado, te la mamaste, cabrón. Espero que te guste el vídeo. Si no te ha gustado, asegura estar suscrito. ¿Y ha vuelto el tip recomendado? El tip recomendado se ha vuelto, hermano. Vamos a por esa energía. Vamos a reventar YouTube. Exactamente. Mira estos brazos. Esto no es normal, bro. Míralo, tío. Míralo, tío. Bro, te estás quedando atrás. Hermano, me decían. Muy que hasta más grande. Esos 10 kilos más que yo. Joder, pero mira qué hombro. Si te estoy haciendo la del paso para adelante. Hombre. Nada. Es la hora ya. Hay que cortar este clip. Es la hora, sí. Media hora para empezar. Espero que te haya gustado el vídeo. Si no te ha gustado, dale dislike. Si te ha gustado, asegura de estar suscrito. Porque dime qué canal te trajo un vídeo. Ha sido improvisado. Ir en un aeropuerto antes de coger un avión. ¿A dónde? No se sabe. A lo mejor hemos dicho que sí. Nos vamos a Galicia, chavales. No, que vamos aquí. ¿Cómo has dicho que te haría ganar de ir a Venezuela? ¿No vamos a Venezuela? No, no vamos a... Bro, tenemos que hablar de lo de Venezuela. Les pido el vídeo. Espero que te haya gustado. Asegura de estar suscrito. Porque ningún canal te amará como te ama tu chico. ¡SUE COMO ESPORA! ¡Cavales, bro! Es más real que... Te lo juro que yo amo a mis putos chavales. Es más, yo no traigo aquí ningún contenido aquí. Como otros. ¡SUSCRÍBETE!